Hola, soy Denisa Ruck, experta en marketing educativo y experiencia de cliente, directora de los centros El Mundo de Mozart. El próximo 27 de septiembre realizaré el taller Marketing con Corazón, Estrategias de Fidelización para Colegios que Triunfan, dentro del Congreso de Marketing Educativo Escuelas Memorables. Me gustaría aportar una amplia experiencia empresarial y mi trayectoria implantando estas estrategias en centros educativos. Inscríbete ahora, asegura un lugar en este emocionante taller. Te espero. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo 27 de septiembre. ¡Gracias!